Sí, Seba, exactamente. Mira, estamos en Libertad, al 1116, en la esquina con España, aquí una zona bastante céntrica del departamento de Guaymallén. Esta vivienda que vas a ver, bastante grande, en donde antes había una farmacia, antiguamente, por eso es una propiedad muy amplia, como bien vos decías, bueno, fue envuelta en llamas desde el martes. El martes comenzó este incendio, alrededor de las 13 horas. Vamos a entrar para mostrarles lo que quedó, porque prácticamente no quedó nada en este domicilio que, como bien vos decías, en el que viven cuatro personas que están ahora en un pequeño taller que, de forma precaria, han intentado, bueno, armar como para poder quedarse durmiendo, porque es la única parte de la casa que no fue afectada por las llamas. Mira, esta es la entrada. Por acá logró salir la familia, porque era, como te decía, el martes, al mediodía, a las 13 horas, el incendio se originó en una de las habitaciones, en donde justamente ahora les vamos a mostrar, porque no quedó nada. Acá donde estamos entrando estaba la cocina. Ya no queda ningún tipo de elemento, como heladera, cocina, freezer, todo fue consumido por las llamas. Y esta familia, obviamente, se quedó sin nada. Por eso estamos acá, para ver si de alguna manera podemos colaborar con ellos, que, como bien vos decías, están durmiendo en un lugar que han tratado de acondicionar. Bueno, Romina, un momento, me imagino, tremendo, porque mirar cómo quedó esto, y que ustedes, afortunadamente, hayan podido salir con vida, no es lo que se agradece. Sí, sí, gracias a Dios. Yo, sinceramente, estoy tranquila por ese sentido, de que mis hijos y mi marido están sanos, están vivos. Y, bueno, sinceramente es eso. En realidad, ver lo material va y viene. Vos viste que no es algo, qué sé yo, que te pueda llegar a afectar a ese sentido tan personal. Son cosas que pasan. El problema hubiera sido directamente haber sufrido una pérdida, me entendés, de alguno de mi familia. ¿Cómo fue en ese momento? Porque las llamas comenzaron en la habitación que era la tuya y ustedes estaban, por suerte, la casa es grande y estaban en otro lado. Sí, sí. Lo que pasa es que, como decís, la casa era grande y, bueno, nosotros estábamos adelante en el comedor, que tengo una de las habitaciones adelante de mis hijos, y, bueno, la habitación mía al fondo, yo, sinceramente, yo calculo y creo de que ha sido una estufa eléctrica, que me olvidé de desenchufar porque no había otra cosa, que no sé si se habrá caído o qué es lo que pasó con la estufa, pero agarró la cama mía, el placar, las paredes, que era todo mampara de madera, el techo de madera, o sea, agarró con todo y, bueno, cuando nos dimos cuenta... Se quedaron sin nada, claro. Sí, cuando nos dimos cuenta ya había agarrado hasta la cocina todo, porque se vino todo el fuego y se esparramon por todos lados. Claro, ahí lo que está mostrando Marce es la habitación, ¿no?, en donde se habría originado el fuego. Sí, sí, esa es la parte donde se prendió fuego todo, este, no, no quedó nada, absolutamente nada, ni el techo, nada. Bueno, están viviendo en un pequeño tallercito que era donde tu marido trabaja, que es electricista, ¿qué necesitan? Mirá, sinceramente, como ves, ha sido pérdida total, que gracias a Dios que el taller no se quemó y tenemos herramientas para trabajar, pero ¿qué pasa? Que no podemos vivir acá. Nos han pedido que desalojemos, pero no tengo dónde ir, no tengo dónde ir y tampoco me puedo ir y dejar lo poco que me quedó porque me lo van a robar, o sea, la primera noche ya quisieron entrar a sacarnos lo poco que nos quedaba, ¿me entendés? Tuvimos que estar alertas y despiertos porque si bien hay mucha gente que ha colaborado, ha ayudado, no nos han dejado, también están los que tienen maldad, ¿me entendés? Y no puedo, no puedo irme. Y aparte que tampoco tengo dónde irme. Son ustedes dos y tus hijos, ¿no? Sí. El gatito, claro, que acá se salvó, ¿no? El gatito. Sí, salió corriendo, pero está todo quemado. Está todo quemado. Sí, sí. La verdad que, sinceramente, esto es una tragedia. ¿Qué querés que te diga? ¿Ver tu casa así consumida a cenizas? Yo, sinceramente, no lo puedo creer. Yo salgo, te juro, y desorientada, no sé dónde estoy parada. Llega un momento que no relacionás lo que era tu vida con esto. Y, bueno, como te digo, el techo, el techo más que nada, que aparte que tampoco lo poco que ha quedado no está en condiciones como para evitarlo. ¿Esto, por ejemplo, para volver a recuperar este lugar tendrían que tirar todo abajo y volver a construir? Sí, sí, sí. Sinceramente hay que demolerlo. Hay que demoler lo poco que quedó porque corremos riesgo de que se caiga. No puedo, por ejemplo, ahí la habitación de los nenes míos, que más o menos ha quedado, no puedo habitarla, porque si bien tengo pisos de madera, el techo, todo, está muy inestable, ¿me entiendes? Y corre riesgo de que se derrume. Por eso nos hemos quedado ahí en la parte que quedó un poco más firme del taller, que es donde no se prendió fuego. Claro, Seba, es un espacio muy pequeño en donde, como vos decías recién en el inicio, es el lugar en donde están viviendo, ¿no? En este momento que, bueno, han buscado ese espacio porque no les ha quedado otro lugar. Seguramente hay un teléfono ahí que ustedes están pudiendo compartir en el Graf para que, bueno, puedan comunicarse y llamar para poder colaborar. Sí, te escucho. Sí, quería consultarle a la familia cuántos hijos tienen y qué edades tienen, porque muchas veces la gente está pensando tengo ropa, tengo posibilidad de ayudarle a sus hijos como para que sepamos todos, por ejemplo. Sí, son dos adolescentes, ¿no? ¿De qué edades son tus hijos? De 16 años y 18. Bien, bien. Claro, dos adolescentes, Seba, y sobre todo también pienso, ¿no? Bueno, en reconstruir una casa, ¿no? Más allá, obviamente, que la ropa, uno siempre piensa en ese aspecto, pero, bueno, imagínate, ese es el freezer de la familia. Eso es lo que quedó del freezer. Más allá está la heladera. A mis espaldas quedó también la estufa completamente destruida. Acá está la bacha, en donde ellos, obviamente, lavaban las cosas de la cocina. O sea, esto era la cocina en donde estamos parados y no quedó nada. O sea, que desde ahí para arriba se necesita todo. Y, bueno, obviamente, también manos, imagino, ayuda para poder sacar todos estos escombros y poder levantar nuevamente una vivienda, si se puede, aquí. Totalmente, Lucy. Pedirle a toda la población, miren el graf que tenemos, miren ese número de teléfono, 261-5709-466. Anótenlo, es muy probable que vos estés mirando esta noticia, tengas una vida normal, una familia, y que puedas pensar que la vida es así, que quizás te puede tocar a vos. Y que, así como le pasó a Andrés, a su esposa y a sus dos hijos, esta situación nos puede tocar a todos. Y que quizás vos tenés un material, algo de material de construcción, un electrodoméstico que cambiaste, ropa, cualquier cosa que le pueda ayudar a la familia Romero, que por estas horas perdió todo, de un día para otro. Un día estaban trabajando, llevando su rutina, y de repente ocurrió esto que está en lo imprevisto, en lo inesperado de la vida. Y de repente se encuentran con que no tienen absolutamente nada. Es el momento de salir a ayudarlos, el momento de unirnos, y de que esta familia, como te podría pasar a vos, que es lo que te gustaría que te pasara, que de repente aparecieran todos los mendocinos a darte una mano.